Pedro no merece su sacrificio. Por Oscar Ricardo Colorado Barriga. Soldados y policías sin distinción de grado en servicio activo, el tesoro más grande con el que cuenta todo ser humano es su vida y su libertad. No lo coloque en riesgo siguiendo las tropelías del anárquico elegido por traquetos criminales viciosos y resentidos. Cualquier orden o directriz que emane de la casa de Nariño hoy convertida en burdel está viciada de legalidad, carece de lógica o sensatez y se aleja del bien común. Su intención es servir a intereses oscuros e ideologías fracasadas, replicadas por personas incompetentes y rencorosas, aupadas por antihigiénicos por dentro y por fuera, como Cepeda, o viscerales como Lapisaro, ambos nacidos y criados bajo el orbe de la criminalidad. Nuestra historia reciente no ha sido fácil y la institucionalidad ha tenido que lidiar con personajes pintorescos, como el mantenido comunista de López, el poeta insurrecto de Belisario, el bojote del narcotráfico y qué decir del sátrapa de Santos, todos proclives a la guerrilla, y aún así lejos de la maldad que encarna Pedro, despreciado por sus propios camaradas. Policías y soldados, ustedes son héroes silenciosos, entrenados para entender y enfrentar la dinámica del poder del narcotráfico. Con el alias del Pacto Histórico y su retórica progresista, hoy enfrentan el más grande concierto para delinquir del que ha tenido memoria el país. Los embates de la primera línea, resguardos indígenas, organizaciones campesinas instrumentalizadas por grupos al margen de la ley, dispuestos en ciudades y zonas rurales para maltratarlos de palabra y obra. Con la anuencia del ministro de defensa y el presidente de los traquetos, la muerte de cualquier bandido o aliado del narcotráfico será vengada por este gobiernito, la de ustedes olvidada y mancillada sin consideración alguna. La fuerza pública es el némesis de Gustavo Petro, el gobernante de mordiscos, tornillos y mancusos, que cuentan con toneladas de droga para financiar su macabro proyecto con inojusticia creada para terroristas como la JEP, dirigida por Mancebo del Mago, dedicados a perseguirnos a todos nosotros. El verdadero enemigo de este engendro es el mismo, su putria familia y los lacayos que lo rodean. Mientras Colombia entera decide enfrentar sin miedos a estos demonios, ustedes, policías y soldados, afiancen su entrenamiento, cultiven su mística, tecnifiquen sus procedimientos, revivan la inteligencia y contrainteligencia, identifiquen infiltrados y cultiven su mente y cuerpo, sin olvidar extremar sus medidas de seguridad, esperando un momento oportuno al llamado de sus compatriotas, libertad y orden.